Dueña de restaurante se defiende tras su pesadilla televisiva. Desde entonces el Bonaparte se ha tocado fondo. Voy a denunciar pesadilla en la cocina. Sue ha hecho públicas varias quejas sobre nosotros. El amañado pesadilla en la cocina. Aunque estoy realmente destrozado porque hayan fracasado, no estoy nada de acuerdo con sus acusaciones. Regreso a Silsden para ver por mí mismo que ha ido mal. Es una lástima cuando los restaurantes no tienen éxito. Los expertos dicen que dos de cada tres restaurantes cierran durante los doce primeros meses de actividad. Imaginad lo difícil que es si nunca antes en tu vida has tenido un restaurante. Como Sue. Hora del almuerzo y no hay señales de vida en el Bonapartes. Al llamar por teléfono... Hola, soy Sue. Este es mi contestador. ...solo escucho un mensaje grabado. Deje sus datos de contacto. Muchas gracias por llamar. Quizá la gente de Silsden pueda ayudarme a entender qué ha pasado aquí. La verdad, no lo sé. He oído que lo han convertido en un bar. ¿Que lo han convertido en un bar? ¿A quién vas a cerrar? ¿Que a quién voy a cerrar? ¿Cómo? Disculpe, ¿por qué me ataca? Porque hizo daño a mi amiga. ¿No cree que fue algo justificado? Creo que... se pasó a usted. Bueno, le agradezco su honestidad. Si fuese por mí, le habría dado un derechazo. No parece un hombre violento. Lo sé. Hasta luego. Maldita sea. Estoy decidido a hablar con Sue, pero mientras tanto he localizado a su extraordinario chef principal. Bueno, no huele a quemado. Tim Gray. Hola, Tim. ¿Qué tal, Golo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes buen aspecto? Sí. ¿Has adelgazado? Sí. ¿Tienes reunión en casa? Mirad quién está aquí. Así que ya no sirve en comida. No, nada. Ella dijo que no puede confiar en los chefs. Y como no sabe qué es lo que busca en un chef ni nada de eso, pues no se va a molestar. Acuérdate de la noche de San Valentín. Lo hizo muy bien. Sí, lo hiciste muy bien. Servisteis buena comida. Si se hubiesen ceñido a eso, si hubiesen gastado algo de dinero en la cocina y lavado su imagen, habría funcionado. ¡Dios mío! Veo que no habéis cambiado. Esto es una auténtica pesadilla. Creo que si el equipo, y no voy a decir nadie en concreto, ya sea yo u otra persona, si el equipo hubiese escuchado y actuado según los consejos que nos dieron, el Bonaparte se hubiera tenido una oportunidad, pero debido a que el equipo tiró esa información por el retrete y volvió a las andadas, pues yo creo que habría funcionado. Tim ha terminado con su carrera como chef y está buscando otras posibilidades profesionales, incluyendo trabajos en televisión. ¿Seguro que has hecho lo correcto? Yo creo que de algún modo estaba luchando por una batalla perdida desde el principio. Pero tú estabas muy orgullosa de él aquella vez. Aún no estoy. ¿Estás contento? Estoy contento, sí, muy contento. Por fin he encontrado a Sue. Ha accedido a verme. Pero cuando llegué, decidió que no quería cámaras. Se necesita limpiadora muy trabajadora para fines de semana. Buen salario, preguntar dentro. Sue me comentó que se ha declarado insolvente y que se encuentra en bancarrota. Está intentando vender el local. Yo siempre creí en su gran potencial. Le pregunté a Sue sobre sus comentarios en la prensa y ella sigue convencida de que le tendimos una trampa y fue incapaz de retractarse de sus alegaciones. ¡Ay, madre mía! Bueno, a veces hay que aceptar la derrota. Y esto desde luego lo ha sido. Larguémonos de aquí. Tenemos dos minutos, así que a ver qué sale. ¡Intenta algo! ¿Qué has estado haciendo? Trabajar en un programa de televisión en Jersey. ¿Haciendo qué? Pues... ¿De chef? No, trabajando en el departamento de producción. Entonces, ¿ya no cocinas? Ya no cocino como medio de vida. ¡Alabado sea el señor! Solo prométeme una cosa. No te hagas chef televisivo. No. Si alguna vez te veo en uno de esos... programas horribles de cocina, te daré un azote en el culo. ¡Oh, no! ¿Ahora entiendes por qué dejé la cocina por la tele? ¡Oh, Timmy, qué mierda de tortilla!